En medio de la controversia que ha generado la denuncia del padre de Juan Sebastián Correa, más conocido como Cerebrito Rap, por lo que al parecer sería un acto de discriminación contra una persona con discapacidad, la barra Dominio Brinegro se pronunció a través de un comunicado a la opinión pública en el que expresaron rechazo por los actos de discriminación que sufrió Cerebrito Rap el día jueves 10 de agosto al ingreso del estadio Daniel Villa Zapata, donde una funcionaria de la Alianza Petrolera, en su rol al parecer, prohíbe el ingreso del joven, argumentando que eran decisiones de las directivas del club. En dicho comunicado hacen énfasis en el rechazo tajante a estas acciones discriminatorias que, según el documento, se vienen realizando no solo por parte de esta funcionaria, sino también de otros miembros que trabajan para el club, donde maltratan al hincha del común y a los miembros de la barra. Asimismo exigieron a los entes de control que regulen este tipo de eventos y a la Alcaldía de Barranca Bermeja hacer valer el derecho del hincha, como está contemplado en la Ley 1270 y 1007 del Defensor del Hincha, y de Comodidad y Convivencia. Este fue el enérgico pronunciamiento realizado por parte de la barra Dominio Brinegro con relación a lo sucedido con el joven conocido como Cerebrito Rap cuando se disponía a ingresar al Estadio Daniel Villa Zapata la tarde de este jueves para el encuentro deportivo entre Alianza Petrolera y Envigado FC.